Hacerle la invitación a toda la comunidad del pueblo de Tumaco para que continúen adoptando las medidas de seguridad en las embarcaciones cuando salen al mar, en especial el uso del chaleco salvavidas. Asimismo, en caso de emergencia, recordar hacer siempre los llamados a la autoridad para que nosotros podamos atender con contundencia el llamado de ustedes. Recuerden siempre que Guardacostas de Colombia está para garantizar la vida humana en el mar. Protegemos el azul del oandero. Gracias.